Y Ruth Okumares, gracias, corazón, por dedicarnos a este tiempo tan hermoso. Yo sé que quedó algo, ¿eh? Esa era la intención. Quedó algo. Miren, vamos de inmediato, porque ya pues nos estamos acercando también a la parte final, pero queda un poquito más que ustedes también tienen que disfrutar. Así que vamos a dar paso a una poeta también, dramaturga, actriz, que va a tener un performance justo en este momento. Así que Nathalie Herrera, sube al escenario para dedicar este espacio también de tiempo a todos ustedes. Gracias. Yo quiero como que esto sea un poquito más íntimo, como que nos acerquemos un poquito más, hagamos una media luna aquí, las chicas que están allá atrás, hay muchas sillas vacías aquí adelante. Vamos a acercarnos un poquito. Por favor, esperen ahí. Este poema que voy a interpretar a continuación, fue escrito por una amiga que admiro y respeto muchísimo, que es Jenny Redondo, que está por ahí. Y vamos a ver si nos acercamos un poquito más para adelante. ¿No? ¿Se quieren quedar ahí? Bueno. Pues vamos. Cerramos el año 2023, con 51 mujeres asesinadas por sus parejas. Comenzamos el año 2024, en los primeros 10 días del año, 6 mujeres asesinadas. Ya he perdido la cuenta, ya no sé cuántas van. También perdí la cuenta de la cantidad de niños huérfanos que quedaron de esos feminicidios. Por ellas, enciendo estos pelones. Y con respeto, por ellas, que pudieron haber sido sus hermanas, que pudieron haber sido sus hijas, sus primas, sus tías, sus vecinas. Por ellas, vamos a hacer un minuto de silencio. Vamos a concentrarnos y vamos a escuchar un poema que, con mucho amor, con mucho dolor y muy bien pensado, fue escrito por Jenny Redondo. Y dice... Hay silencios que no callan, que se ocultan dentro de mi alma. Se cuelan en mis penas y de mi debilidad nace la fuerza. Grito por ellas y por mí. Soy su voz. Soy la bruta que desprende del vientre de la misma tierra. Soy aquellas que no están, que están adentro, pero que no están en presencia, pero sí en esencia. Soy mujer. Y grito por mí. Grito por ellas. Y ustedes me van a acompañar. Y van a decir conmigo cada una de estas frases. Grito por ellas. Dilo conmigo. Maltratadas. Grito por las maltratadas. Abusadas. Siga. Flageladas. Coja uno. Coge, 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 coge. ¿Qué dice el suyo? Grito. Grito por las flageladas. Grito por las flageladas. Y usted, ¿por quién grita? Grito por las traicionadas. Grito por las traicionadas. ¿Y usted? Por las golpeadas. Grito por las golpeadas. ¿Y usted? Grito. Grito por las violadas. Grito por las violadas. ¿Y usted, caballero? ¿Por quién grita? Yo a las humilladas. Las humilladas. Grito por las humilladas. Y en el surco de sus mejillas. Rueda la sangre. Y grito por ellas. Por mí. Y por las que no pueden callar. Ellas se vuelven ecos en mí. Grito y me pronuncio en guerra por las mudas que no pueden gritar. Y las que quedaron atrapadas en el encanto del verdugo. Grito por ellas. Y a pesar de todo, se levantan. Se levantan más bellas. Menos altas. Menos diosas. Menos fiel. Menos sangre. Más guerreras. Más posadas. Más mujer. Más humanas. Menos flor. Más mujer. Grito por ellas. Y por todas. Por mí también. Gracias. Bueno, vamos a darle un fuerte aplauso nuevamente a esta actriz que también ha dejado plasmado aquí su grito de mujer a través de esta presentación. Miren, para complementar un poquito también el panel anterior y en lo que ustedes le hacen el presente, búsquenla por ahí para nosotros adelantar. Mira, tenemos un presente para ti. Te tienen ahí a través de los patrocinadores del evento que vamos a mencionar todos ahorita al final. Nelsi, lo voy a ver. Vamos ahora a dar paso a otro panel bastante interesante. y con personas que tienen algo en común, todos. Y es que son escritores. Voy a iniciar a presentarlos a cada uno y vienen acercándose aquí hacia el panel. Vamos a hablar en este momento acerca de la violencia contra la mujer desde la perspectiva de un escritor. Y vamos a invitar a este escenario a Clemencia Gómez, arquitecta, escritora y poeta. Clemencia está por acá. Hace rato que está ella por acá. Queremos hacer un llamado a todas aquellas personas que están detrás, que se acerquen. Vamos a mostrar el mismo respeto que mostramos al panel anterior y a todos los demás panelistas que han estado aquí presentes. Yo sé que está interesante eso allá atrás, pero esta fiesta todavía no se acaba. Clemencia ya está sentadita. Vamos a llamar también a Ashley Almanzar, que en jovencita, con apenas 23 años, ya es escritora, poeta, abogada y escribe desde los 15 años. Ashley está por aquí ahorita. ¿Dónde está Ashley? Venga, venga. Es un momento. Es un momento de fama. Así mismo. También nos acompaña en este escenario ahora Dorale Castillo, quien es poeta, escritora, autora del poemario a Flor de Marell, cual ha sido publicado en la plataforma de Amazon. Es decir, que ahí pueden encontrarlo y, por supuesto, hacer su aporte económico comprando el libro. Muy bien. Y por último, en este panel nos acompaña la destacada comunicadora social, escritora, poeta, cronista social y expresidenta de la Asociación de Cronistas de Arte. Ella es Maribel Contreras. Aquí me quedo yo, compartiendo con ellas. Sí, ¿quién está? Cada una de ellas también tendrá su participación especial con la lectura de un poema. Pero antes, me voy a quedar aquí con ustedes porque quiero hacer esta pregunta para que cada una de ellas la conteste desde su perspectiva de escritor. La pregunta es, ¿cómo ven ustedes, como instructores, la violencia contra la mujer? ¿Cuál es la percepción a través de las letras y las palabras? Vamos a iniciar. ¿Podrá ser ya lo que iniciamos? Está en las palabras que se están escribiendo ahora mismo en las canciones, con la forma de que la música de la música de ahora es una música que no está bien de acuerdo con la realidad de la mujer, sino que la promueven como un mojete. O sea que no estoy de acuerdo con cómo escriben canciones ahora. Y entonces, creo que deberían de hacer las mujeres no bailar esas canciones, ni ponerle atención a lo que están escribiendo. Ok. Vamos a pasar con Maribel también, una experta en las letras, Maribel, en la escritura, en los poetas. La pregunta es, ¿desde tu percepción como escritora, cómo ves la violencia a la mujer? Bueno, yo creo que la violencia contra la mujer está presente. Está presente en todos los espacios de su vida desde que nace, porque desde la misma concepción, desde el papel que emocionalmente le da la madre y el padre a la hija, ya ahí hay un espacio de violencia que se va moviendo despacio, de la barriga al hogar, del hogar a la escuela, de la escuela a la universidad, al trabajo, al matrimonio. Simplemente va cambiando despacio, pero los parámetros a través de los cuales juzgamos a las mujeres, el papel que se le entrega desde esa misma concepción, es un espacio y un papel con el que ella tiene que estar luchando todo el tiempo, en todo el espacio. En la casa, con los vecinos, con los hermanos, con los padres, con el marido, con el jefe. Yo creo que nosotros no tenemos compás, no tenemos compás y paciencia. En relación a eso, yo creo que nosotros hemos avanzado mucho, hemos avanzado nosotras porque sabemos lo que queremos y yo siempre digo algo que es, yo no sé lo que yo quiero, pero yo algún día voy a llegar a lo que yo quiero a través de desechar lo que yo no quiero. lo que yo no soporto, lo que no merezco, lo que no acepto, me llevará al espacio donde yo tengo que estar. Pero mientras tanto, la lucha y el no tiene que ser la bandera constante en cada espacio. Nadie tiene derecho a vulnerarme. Nadie tiene derecho a vulnerarme. Y en lugar de decir, yo soy suficiente, todas somos suficientes, pero nadie tiene derecho a vulnerarnos. Dijiste algo importante, que era algo que quería acatar en el pasado panel. Y mencionaste que la violencia viene también desde la concepción, desde la barriga. Y es totalmente correcto. Porque nos hemos planteado aquí que la mayoría de veces las mujeres son violentadas por su pareja, pero también son violentadas por sus hermanos, o son violentadas por los padres. En los niños también son violentados en algún momento por los padres, maltratados por los padres, por los abuelos, por un tío, por un primo. Y definitivamente, o sea, en todo momento la violencia está presente. Simplemente, si estamos preparados, como decía Yanira hace un momentico, y como yo decía al principio, si estamos preparados, si estamos educados, podemos identificar cada tipo de violencia y hasta dónde podemos tolerar. Porque hay un tipo de violencia que al final se corrige, se trabaja y se ayuda y podemos avanzar en ese sentido. Pero hay otro tipo de violencia que si no lo sabemos identificar, lamentablemente, cuando ya decimos esto es violencia, que me van a matar, pues ya la cosa se complica y ya es un poco tarde. Y hay una frase que anda por ahí que dice, eduquemos a los niños para no tener que castigar a los hombres. Una palabra muy importante que se dio ahorita fue la educación. Si estamos educados de la forma correcta, definitivamente vamos a tener un mejor camino sin violencia. Quiero compartir algo que me pasó ayer. Yo tenía una reunión y cuando yo llego a la reunión, la persona con la que me voy a reunir, su primer saludo es, oh, pero tú sí estás gorda. Normal. Y yo le dije, no entiendo cuál es el papel de esa aseveración en esta conversación. Pero yo quiero decirte algo. No importa si yo estoy gorda, si estoy flaca, si estoy fea, si estoy alta, si estoy de mal humor o como yo esté. El pequeño detalle con importancia es que no es a ti que te toca decirme. Y quiero que sepas una cosa. Primero, no lo acepto. Y segundo, vete con tu manipulación y tu violencia a otro lugar, porque yo estoy muy segura de quién yo soy. Hago a colación esto, porque la violencia empieza con la calificación. La violencia, o sea, las mujeres no nos vamos dando cuenta cómo somos violentadas porque vamos aceptando esas pequeñas críticas todos los días de nuestra vida. Y llega un momento en que nosotros creemos que merecemos eso. Y llega un momento en que nuestro silencio y nuestra aceptación va dando lugar a que el tono vaya subiendo y que la manera vaya cambiando de tono. ¿Qué quiere decir? Que si acepté lo pequeño, voy a aceptar lo grande. Si tú aceptas que yo te insulte, yo siempre digo, lo primero no es el golpe. Cuando llegue el golpe ya tú no tienes autoestima. Porque tú has ido aceptando día con día que esa descalificación te vaya minando. Y vamos a decir la verdad, nosotros somos criadas y formadas con culpa. Y como debemos ser perfectas, debemos aceptar que todo el mundo nos haga sentir culpable por algo. Y cada día nos vamos sintiendo menos suficientes, menos adecuadas, menos merecedoras de nada. Cuando llegue el golpe ya nosotros estamos convencidas de que algo tenía que pasar cuando nosotros hemos sido tan incapaces. Así es. Algo importante también con respecto a eso que tú estás diciendo es que muchas veces suele pasar que cuando no estamos preparadas para ser una mujer eficaz, para ser una mujer eficiente, para ser una mujer inteligente, permitimos que pasen este tipo de cosas, que cualquiera pueda decirte lo que tú no te interesa ni quieras escuchar. Sin embargo, cuando la mujer está trabajada y educada para no permitir este tipo de cosas, porque miren qué pasa, muchas veces la violencia empieza con nosotras mismas. Nosotras regularmente nos automutilamos, nosotras nos automaltratamos. Casi siempre pasa eso. ¿Por qué? Porque a nosotras las mujeres nos pasan muchas cosas por la mente. Y aprovecho para decir esto. ¿Qué nos pasa por la mente? Cuando nosotras las mujeres llegamos a cierta edad, empezamos a sacar cuentas. No tengo esto. No he logrado esto. No hice tal cosa. Fulana tiene más que yo. Fulano tiene esto más que yo. Y lamentablemente empezamos a entrar en un trance. Y en una nos causamos una autodepresión. Y nos rendimos en muchas ocasiones. Y empezamos a insultarnos. Tú eres una idiota. Tú eres una estúpida. Tú eres una inútil. Tú eres una lenta. ¿Por qué no lograste esto? ¿Por qué no lograste aquello en el tiempo que tú te lo propusiste? Pero lamentablemente hay un tiempo que es perfecto. Y es el tiempo de Dios. Y por eso, nosotras, las mujeres inteligentes, si ustedes que están ahí sentadas y han sacado ese tiempecito de un sábado a esta hora, casi a las seis de la tarde, para estar sentadas ahí, es porque a ustedes les interesa, les interesa crecer como mujeres. Déjame decirte algo. Eso es tan sutil que no importa. O sea, el maltrato psicológico, económico, emocional, sexual, laboral, no tiene que ver con tu formación. Así es. Déjame decirte que lo mismo le pasa a la barrendera que a la científica, que a las gerentes. Todas tenemos una situación aquí. La mujer no está exenta de esa situación porque se prepara. Quiero decir que, claro, que tenemos que prepararnos. Pero saber que hay una tarea que nosotros tenemos pendiente, que es la educación emocional. Correcto. Si nosotros podemos tener todos los lauros que tengamos, pero si no logramos educar nuestros sentimientos, aprender a conocerlos y trabajar con nuestras emociones, no importan los diplomas. Como quiera vamos a llegar al mismo punto. Yo voy a leer unos poemas esta tarde. Yo tengo un proyecto que se llama Portadoras de Luz, que une artes plásticas y poemas con el tema de la violencia, de este tipo de violencia que nos atrapa a nosotras. O sea, yo pasé por una situación que yo, yo estaba, por ejemplo, yo duré muchos años trabajando en el periódico Hoy, y yo estaba sentada en mi escritorio, donde me había pasado el día entero escribiendo, con el corazón así, nervioso, como si yo tuviera en la Duarte. Porque mi pareja me llamaba y me decía, ¿dónde que tú estás? Porque no es verdad que tú estás trabajando, nadie está trabajando hasta ahora. Sentía como una especie de persecución. Entonces yo, o sea, llega un momento en que te dicen tanto lo mismo, que tú te sientes culpable porque tú no estás ahí. Porque tú lo que tienes es que estar ahí, a su merced, para que te maltrate. Y a veces, una cosa rarísima, es que cuando tú te dejas, y tú dices, está bien, me voy. Y va y te sienta en la casa, entonces él se baña, sale y se va y te deja sola en la casa. Así mismo es. O sea, que no hay garantía con hacer un sacrificio para pensar que eso va a cambiar la situación. El violentador, el maltratador, el narcisista y el psicópata no le importa a quién tú eres. Ni le importa lo que tú hagas, ni los sacrificios que tú hagas. Y cada vez que me llamas a esos mejos, más va a ser sentir a los enemigos. Y esa es más que me voy a dar. En mi ocasión, poder identificar a tiempo si estoy con una persona violenta. Es lo único que va a ser la diferencia de que no aguantar tanto tiempo como quizás tú eres y lamentablemente lo haces. Por falta de eso no se vieron. Y eso está, ese tema de los sellos y el otro tema, que es donde todo empieza, que es los insultos. Así es. Desde que una persona, o sea, yo voy a decir un paso más, un paso. Yo supe que me iba a divorciar la primera vez, una sola vez, el tipo me vino a que dos. Y me lo dio con tanto odio que yo iba a sacarle. Con eso va. Con eso va. Entonces, es uno que tiene que, en ese mismo momento, no es peor que se quede un dolor, ni es peor que se quede un perdón. Es tan odio que yo no lo hace. Es porque tiene que estar, cuando la mujer no tiene esa preparación exagerosa, no podría, se convierte, es que bien estás. Y pues se vuelven todos los cíclicos. Entonces, cuando mi joven un día también es bonito, y el otro día trabajeo, y el otro día, cuando la familia está muy joven, entonces, se nos tiene que comer la parte bonita de la historia. Pero es bueno así. Vamos continuando con Marcia, que es hasta que es joven, tiene 23 años. Te voy a preguntar algo, fuera de la pregunta que me lo hablaste de México. Bueno, tú estás joven, y escuchando a todo este tipo, a todo este tipo de panel que tengo en el día de hoy, en el panel anterior, ¿qué aprendizaje te ha dejado el primero que no? Bueno, bueno, realmente, y fue verdad, que es así, pero el tema de la violencia en general, siempre se trata de la connotación, no porque sea un tema bueno, ni un tema que consideramos explorar estos estudios, sino que al contrario, es un tema que hay que destacar, porque hay muchas problemáticas de su creador. Sin embargo, lo que estoy viendo hoy, es un tema de cosas que han desinfeccionado, como sus parejas, con él, con las diferencias que han abordado, como en la violencia que todavía no se creen, sus parejas, y como la violencia es muy normalizada, que eso es algo que... con el tema se le va a dar a la vista. Pero ya les tomo la pregunta, que era respecto a cómo fue la violencia en esta perspectiva como escritora, y sobre todo como mujer, porque yo siento que siempre está en la violencia en esta perspectiva como escritora, como narrador, el espectador, también con el interés en esta perspectiva de la mujer. ¿Cómo hay ese mundo de opciones? Que van por un lado, el control, como eso yo lo veo como las cadenas que atacan a la mujer, por otro lado lo veo como una melocosa, alas, y también no son machatadas, sino que son pacentadas, y como, a raíz de la violencia, la mujer va machitando, y no es hasta que ella, como que toma el poderío de ella, y machita el amor que ya tiene hacia el otro, o, al menos, cae en cuenta, el sitio que yo prefierta, es que ella puede ir a la violencia en sus alas, y puede ir a la violencia en todas las cadenas, y este continuo que yo voy a decir, tiene una expectativa de prueba. Por eso yo creo que también, la lucha contra la violencia, como una especie de camino en pie, va a estar horroroso, porque realmente es que me da un instante que se debe ver, que no le parece ser el golpe de la salida, y es difícil, porque muchas veces, cuando me amas a la violencia, y como ella comentaba, muy bien, un señor y yo, que la violencia se le preocupa a buscar, y ahí va a tener un pulso, y ella está, como que, no, pero ella actúa de esta manera, porque realmente yo actúe mal, o yo no lo merecía, nadie se lo merece, pero me da. Y en caso de, de la violencia, también, que yo puedo decir, que yo puedo decir, cuál es tu respuesta, ya con la pregunta que se está rechazando el momento. Bueno, con respecto a lo que es la buena lucha, de la visa, de la visa, de la visa, de la visa, creo que, de la literatura, como algo social, obviamente, se trata de lo que es la violencia, de la mujer. Si no lo hiciera, entonces no sería literatura, porque todos los recogen, es la literatura. Y creo que, desde el principio, se ha visto a lo que, como esa causadora del mal, en el Olimpo, por ejemplo, la mujer, fue la que todos se disputan, la mujer que causó, el desgracimiento del imperio, y lo ponemos desde el punto de vista, dentro de la piel, de que la mujer es tan capaz, que hace que el imperio caiga. Pero también se puede decir, desde el punto de vista, la mujer no es mala, la mujer es manipuladora, y desde esta última parte, podemos ver la violencia, en la literatura, pero también vemos, esa belleza que se exalta, esos poetas, diferentes generaciones, que vienen, justamente poniendo, esos puntos, que no había nosotros, que se trata de la mujer. y creo que es muy amplio, cuando hablamos de la violencia, de la literatura, no podemos, se tiene increíble, mencionar, un poeta, una poetisa, un escritor, sino que, es la sociedad que dice, está en la sociedad, la literatura es, va en la sociedad, y no con la sociedad, creo que, ahí está, excelente, dos abuelcitas, y dos mandamilitas, con más experiencia, y dos abuelcitas. Vamos ahora, a pasar, a la lectura de poemas, de cada una de ellas, para entonces, se casar luego, con este panel, tan interesante. Inicemos contigo, River, ya no tienen la mano, seguimos contigo, doble, ¿tú lo tienes que iniciar? Ok, claro, se va pasando, yo voy a compartirlo, con todas las cosas a ustedes, primero, habla sobre, lo que la mujer es, y lo que la mujer hace. Ciertas cosas, nos hacen gravitar, tocar la cara, en su cielo, desdoblarnos la piel, y sentir, la mujer es de cosmos, despacio tiempo, y amanecer, ciertas cosas, nos hacen despedir, chocar, con el recinto litoral, del infierno, y subir, en pánicas, risueñas, dispuestas a acercar, en el litoral, la mujer es de fuego, y de cera, de sal, con sus mañanas, ciertas cosas, nos hacen, esperar, tender los platos, lavar la cama, mientras se cueste, a la ferida, la mujer es la albiga, de flores, de acacia albiga, ciertas cosas, nos hacen, eclosionar, mullir la tierra, oxigenarnos, crecer hasta el fruto, y ser trasplantadas, las mujeres, no son una sola voz, son muchas, diversas, espantias, dulces, saladas, sensibles, sus voces, con verga, en caída de sueños, autonomía, astronomía, las mujeres, claro, si fue, José, el segundo, es, dormida y subvertida, y este, es muy personal, no, yo no merecía, ser arraigada, de mi tierra, deshabitada, crea, vida que no mi infancia, no merecía, la vergüenza, subsidente, al despojo de mí, el dolor, la disociación, el duelo, la niña rota, no, no merecía, el lugar, de las muñecas, sola, aislada, no merecía, el menestado, que sufrió, la opusiva, por ti, hasta hoy, no merecía cargar el peso de tu maldad, y por eso, me desprendo, lo suelto, no lo merecí, y no lo merezco, necesito despertar de este sueño, escupir el agua, flotar. Gracias, gracias, Ahora pasamos el micrófono, para tus sueños, ¿qué es lo que tienes? Tengo dos, acá. El primero, entre los dos poemas, realmente le tengo, bastante cariño, porque, uno de los dos poemas, que uno trae a su plena madurada, porque, a veces, ahí es porque se llama la nación, entonces, este poema, trata sobre, poder discernir, qué personas, a su plena madurada, obvio, no, 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 la perspectiva, de que vamos a soportar, los agravios que suframos, pero sí, en un contraste, de las relaciones humanas, en la edad de gente, en la edad de cultura, hay que saber soportar, pero, más que seguir hablando, el poema, ahorita lo he escuchado. para nosotros, como una herida, en el mismo lugar, donde que Dios analiza la ciudad, como gastar con plumas, aquello que con largas pareció, no fue suficientemente, como tender al fuego, y a semanas, sin solas, no tomar, como una tal, y la herida, la carneza, en la edad de la ciudad, y le recuerda, como se fue a mi papá, me tortuvo su culpa, aunque rencor, no oí, no solo de lecciones, sino de lecciones, también se aprende, y yo he tenido un poco gusto, de amor, de fácil olvido, y me perdonar, por mis culpas, que me hace el encuentro, y que mi memoria, se me parezca a las opciones, no obstante, me despegue, jamás que nunca, a notar los pasos en paso, y a necesitar toda nuestra, cuanto más, me cae aquel, que me seguí como gracia, y sentir, quien me rija, y quien me despaque, me acerro a mis recuerdos, lo más doloroso, y vergonzoso que yo son, porque ellos, siempre suave, a su felicidad, y a su peso, puedo venir, cuando se encarga, a ciertas personas, y cuando va a progresar, emocionalmente, con ellas, si vale la pena, seguir atentando, o si es tiempo, de que recorrer, para sobrepesar, cuanto más, pueda quitarse el corazón, conocer, y va a estar como amiga, o colocarle etiqueta, como pasajera, llamar las cosas, por lo que son, hace la diferencia, sin embargo, tampoco es una lista linda, si me da tanto a los demás, únicamente en su espalda, y con nuestra sombra, en base de su vida, es un festal en matices, luces y sombras, rosas y frutas, feta y sartén, al sol del contraste, y ahí, y ahí, por eso, para el silencio, y eso, por su ruido, amerita, que veamos, que hay balanza, y la luz del sol, y lo que aportan la linda, va de la zona, que la haja, y no, los mejores, le haja, y hay que reemplarla, reemplaza para el... Yo no he dicho que me quiera más presente. Yo no he dicho que me quiera más presente. Yo no he dicho que me quiera más presente. Yo no he dicho que me quiera más presente. Yo no he dicho que me quiera más presente. Yo no he dicho que me quiera más presente. Yo no he dicho que me quiera más presente. Yo no he dicho que me quiera más presente. Yo no he dicho que me quiera más presente. Yo no he dicho que me quiera más presente. Yo no he dicho que me quiera más presente. Yo no he dicho que me quiera más presente. Yo no he dicho que me quiera más presente. Yo no he dicho que me quiera más presente. Yo no he dicho que me quiera más presente.